Este lunes en la ciudad de Matamoros dio inicio el ciclo escolar 2021-2022, pero de manera virtual. Eso en las instalaciones de la Escuela Secundaria General Adolfo López Mateos, en donde estuvieron presentes supervisores y jefes de sector de nivel básico. La encargada de dar como inaugurada este nuevo ciclo escolar fue la titular del CREDE, Marielena Flores Montalvo. A través de una transmisión en vivo por diferentes plataformas digitales, se llevó a cabo una ceremonia en la explanada de la Secundaria General Nº 2 Adolfo López Mateos, con la cual se dio inicio al ciclo escolar 2021-2022. En el evento estuvieron presentes la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Marielena Flores Montalvo, acompañada por el director del plantel, el profesor José Alfredo Candelaria Fuentes, así como supervisores y jefes de sector del nivel básico. Candelaria Fuentes dijo que fueron adecuadas algunas aulas de la escuela secundaria para que los maestros pudieran hacer uso de la tecnología y desde la escuela se pudieran hacer las transmisiones de las clases. Nos eligieran para que fuera en esta escuela donde se diera arranque al ciclo escolar 2021-2022. En la escuela nos preparamos siempre con la mano de la tecnología, o de la mano de la tecnología, de tal manera que nosotros tenemos en ese momento ya equipadas 18 aulas con instrumentos para que los alumnos estén viendo la clase de la mayoría de sus maestros que están transmitiendo desde aquí. En la escuela secundaria número 2, los maestros tuvieron la oportunidad de elegir impartir sus clases desde casa o desde la escuela, y la elección fue el uso del plantel, en donde se cuenta con iPads y televisores para llegando el momento de la clase dual, presencial y a distancia, los maestros puedan impartir su clase y monitorear a los alumnos en casa. ¿Por qué lo hicimos así? Porque nosotros estimamos que ya una vez que regresen a clases presenciales nuestros alumnos, previa autorización de los padres, pues no todos van a estar aquí en el aula, porque esta es una decisión de los padres de familia. De tal forma que los que se queden en casa, más los que estén aquí, el maestro esté dando una sola clase. Será el Comité Estatal de Seguridad y Salud quien determine en qué momento en Matamoros se podrá implementar la clase dual y podrán regresar alumnos a las aulas. Solo en esta ciudad hay más de 500 escuelas de nivel básico con más de 100 mil alumnos, atendidos por una plantilla docente de poco más de 6 mil maestros.